A pesar de la pandemia del coronavirus y la caída que se registra en la demanda y consumo de algunos sectores económicos, los efectos del virus, la Banca Nacional y la Microfinanciera de Nicaragua han anunciado la colocación en sus créditos dirigido al sector agropecuario. Sigrid Morales, especialista en comercio internacional, señala que la medida es positiva, tomando en cuenta la alta demanda que se podría presentar en los productos alimenticios de los mercados como Estados Unidos y Europa, que a partir de esta semana empiezan a retomar sus actividades tras meses de confinamiento. Bueno, en lo particular yo creo que es la medida correcta, porque si bien es cierto que está una pandemia y hay una crisis económica que se avecina, no solamente Nicaragua, sino a nivel mundial, las estadísticas te están mostrando y las tendencias que los alimentos van a ser uno de los rubros que va a tener mayor demanda y crecimiento a nivel no solamente de Nicaragua, sino de todo el mundo, principalmente de los estados o de los países que importan actualmente de Nicaragua, por ejemplo Europa y Estados Unidos. ¿Qué oportunidades tiene Nicaragua de desarrollar su matriz productiva dentro del sector? Bueno, yo creo que es la oportunidad que hemos estado diciendo desde hace varios años que está en el mercado, pero la verdad que nunca lo hemos nosotros tomado debido también a la falta de dinero para invertir dentro de los sectores. Por la crisis de abril de 2018, la cartera de crédito para este sector se vio mermada debido a los riesgos que prevían los bancos por la coyuntura sociopolítica y que atravesaba el país. La incertidumbre se extendió a 2019 y tomaría ese mismo camino para este año, sin embargo, ahora las entidades financieras ven una oportunidad que este ciclo agrícola 2020-2021 apuesta a que el sector agropecuario aumente sus niveles de productividad. Para este año, pues debido a que existe cierta, o existía antes, verdad, del problema actual de salud, cierto dinamismo que se estaba recuperando en la banca y que estaban empezando a colocar un poco más crédito, pues se esperaba que existiera un mayor volumen de crédito agropecuario y que esto de alguna u otra manera, afectado con el invierno, que se considera que será bueno en este año, tuviera un impacto significativo en la producción y por consiguiente permitiera repuntar los volúmenes de exportaciones de los productos tradicionales. Sin embargo, la incertidumbre actual, pues no nos permite vislumbrar qué políticas pudieran los bancos tomar en cuenta para mitigar aquellos riesgos que pudieran existir asociados a la actual pandemia.